La Asociación Amacovas ha consolidado una alianza con la organización Fudeviol para impulsar el desarrollo de la cadena de valor del bambú comestible en el cantón de Pérez Celedón. Este esfuerzo conjunto se enmarca en el subproyecto Producción Sostenible, socioproductiva en los colores biológicos Alexander Scosch y Premontano Chiriposa Vegre, que tiene como objetivo fortalecer la producción y comercialización de este producto altamente nutritivo y versátil. Por medio de la página oficial de la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana, se informa de esta importante unión. Una de las piedras angulares de este proyecto ha sido el fortalecimiento de la cadena de valor a través de la implementación de un equipamiento especializado destinado al empaque de los brotes tiernos de bambú comestible. Esos brotes, considerados un tesoro nutricional alto en fibra y que contienen 17 aminoácidos y minerales esenciales como calcio, magnesio, fósforo e hierro, así como vitaminas E y K, además de algunas del grupo B. Su consumo ha sido vinculado con la reducción de la presión arterial y su poder antioxidante. El equipamiento, compuesto por elementos como un sellador lineal, una cámara de refrigeración romana de peso electrónica, una cocina industrial de cuatro quemadores, una mesa de trabajo, un fregadero, un estante y juegos de bollas, será utilizado por el grupo de mujeres Asofeque para llevar a cabo los procesos de empaque de los productos de bambú. Este es su proyecto, no solo se centra en el empaque sino que abarca toda la cadena de valor del bambú comestible, involucrando diversas etapas en las que el apoyo al proyecto es importante. Por ejemplo, el desarrollo de un vivero que produce 7.000 plantas con riego completo. Los agricultores locales reciben plantas y kits de herramientas para optimizar su producción. En el caso de Fudeviol recibe equipamiento para empacar con calidad y eficiencia y la intención es ubicarlo en los supermercados, ferias y restaurantes nacionales, especialmente de influencia asiática, serán abastecidos con este tesoro culinario. Este subproyecto es implementado a través del programa de agrobiodiversidad indígena y campesina en Centroamérica, con financiamiento del Ministerio de Cooperación Alemana a través del Banco KFW y es ejecutado por ASICAFOC. La unión de fuerzas entre diferentes organizaciones representa un claro ejemplo de cómo la colaboración y el enfoque en el desarrollo sostenible pueden generar impactos positivos en las comunidades locales, fortaleciendo tanto la economía como la conservación del entorno biológico.